Esto de la polémica, la madre también está acá y fue una decisión de los dos, ¿no? De pareja. Una decisión de los dos, o sea, en cuanto cayó la oportunidad fue como... A ver, no me cayó bien, o sea, tenía la bebé recién nacida. No, mentira, todavía no había nacido. Ah, cuando le propusieron todavía no había nacido. Todavía no había nacido, él estaba siendo conductor acá. Entonces era como poner pros y contras, ¿viste? Como bueno, ir a trabajar en Europa, ganar en euros, hacerte conocido allá, pero acá ya llegaste a ser conductor. Claro. Está por nacer nuestra bebé, o sea... Hasta que bueno, se dio... ¿No te cayó bien a vos? Digo, ¿se pelearon por eso? No, no nos peleamos. Fue como que me agarró como un poco de angustia, ¿viste? Como, uh... Pero bueno, él dijo que no, llamó la bebé y él dijo, no, no voy a ir. Y le insistieron, le insistieron, le insistieron. El dinero es importante supongo también para los dos, porque hay que vivir, hay que pagar cuentas, hay que... Y es un dinero importante que ingresa. Total. ¿Cómo fue... ¿Cuánto hace que él se fue? Un mes. ¿Cómo fue esa despedida? Y fue triste, o sea, yo estaba re triste. Yo ya venía llorando de días antes, pero... Pero porque yo soy muy dramática, ¿viste? Claro. Y también porque pensaba que en este tiempo le iba a pasar peor de la que lo estoy pasando. Que la verdad es que no... O sea, estás bien. ¿Quién te ayuda? ¿Tu mamá y alguien más? Mi mamá, bueno, tengo unas amigas que se quedan a dormir a la semana, me cocina, me la cuidan, yo me baño. Charlotte está presente también, ¿no? Sí, está muy bien. De parte de la familia de Alexander. Sí, sí, sí. Ella te acompaña, va a visitar la nena. Sí, nos vemos. De la parte de la familia de Alexander, solo Charlotte. Solo Charlotte y bombazo. Ah, no, esta semana la ha conocido Claudio. Ah, pará que nos tirás así como... Estás muriendo. ¿Cómo fue eso? Porque Alexander... Yo prefiero guardarme detalles porque Alex no lo sabe. Claro, no lo sabe. No lo sabe, pero bueno, se dio la oportunidad y él es su abuelo y tiene todo... Yo te pregunto y vos contestá lo que tengas ganas de hacer público. Sí. ¿Quién llamó a quién? ¿Vos lo llamaste? ¿Él se contactó con vos? En realidad me contacté con Sofía. Con Sofía, que es la pareja de... De Claudio. Ella es divina, ¿eh? Muy simpática. Conmigo, sí, sí, sí. Y, o sea, bueno, nada, detalles, pero hoy en día todo bien y, bueno, la pudo conocer y fue un momento muy lindo. Muy emocionante, supongo. Porque la verdad imagino que, aparte de primera nieta para Claudio, ¿cómo fue ese momento? ¿Dónde fue? Bueno, fue en un barcito de día, fue una merienda y, nada, le hizo UPA y yo tampoco lo conocí a él, pero noté en su cara como una felicidad hermosa. Claro, o sea, conoció a las dos. Claro. A Venecia y a vos. Y él con vos también, buena onda, simpático. Yo para conmigo fui con cero expectativa, ¿viste? Como a mí me importaba que la conozca ella. Sí. Yo también tengo una media hermana que como que nos prohíbe conocer, no, perdón, ver a mis sobrinos y, por lo tanto, los nietos a mi papá. Y yo dije, yo no quiero repetir esta historia. Claro, qué buena actitud de tu parte también, una actitud súper, súper madura, más allá de los problemas que pueden tener los adultos. Es que los niños no tienen nada que ver. O mismo yo, si yo te caigo mal, yo no tengo nada que ver, es tu nieta, es tu sangre. ¿Y pensás que puede cambiar esto con Mariana? Que Mariana en algún momento... Ojalá que sí, ojalá que sí porque es su nieta. Y sería muy hermoso que la conozca, que comparta cosas. Y harías lo mismo, el mismo comportamiento, o sea, se la llevarías para que la vea. Obvio, obvio. ¿Y a vos te acompañó tu mamá a ese encuentro o fuiste sola? No, no, fui sola. ¿Sola con la bebé? Sola con la bebé. Sos valiente, ¿eh? Sí, la verdad es que me amanezco. No, porque, viste, por ahí decir, che, ma, acompáñame, porque no es que vos lo conocías a él y tenía una relación. No, dijiste, voy sola, te la bancás. Sí, sí, sí. Y mismo, ya te digo, fui sin expectativa, ¿viste? Capaz. No querían saber nada conmigo, ni hablarme, o lo que sea, no sé. Pero no, hablamos de todo, o sea, lo sentí muy lindo. ¿Qué te preguntó? ¿Qué te dijo? Es que fue como muy natural, no sé. Yo tampoco soy cholula, no es como, ah, estoy con Claudia. No, bueno, pero es el abuelo de tu hija, imagino. Es un encuentro familiar, lindo, se dio como, cuando te fuiste del encuentro, no sé si fuiste manejando o en taxi, ¿ibas pensando después del encuentro?